¡Luchas! De dos a tres caídas, sin límite de tiempo, en un pueblo internacional, en esta esquina, dos señorones de la ronesa, los megatónicos, cien caras y más caras, año 2000. ¡Luchas! ¡Luchas! Aficionados por un original portario, con un prestigio ganado a pulso y colaje, ¡Pirata Morgan! En la esquina contraria, el hombre montaña, ¡Solomon Grundy! En su debut, el luchador, Apolo Pins. Capitaneados, por el luchador como un relámpago, sobre el ring, el humínico y consagrado, Rayo de Jalisco Jr. ¡Luchas! ¡Luchas! ¡Laterreando junto a Grandavis, Roberto, el bueno Rangel! ¡Vaya noche sensacional de lucha libre! Y aquí, en unos relevos australianos que prometen mucho a Arturo Rivera y la narración de esta primera caída. Bueno, pues, como lo escuchamos, Raúl Pins, Apolo canadiense, él, el del calzoncillo rojo, debuta esta noche, en la reapertura de la temporada grande y en serio en la arena México, enfrentándose a Máscara Año 2000. Vamos a ver este Pins Apolo, que llega con muy buenas cartas de referencia, por lo pronto está siendo sometido por Máscara Año 2000, lleva como compañeros al angelito que come, y en serio, el amigo de los restauranteros, Salomón Grandi. Mientras ahí ya Bins está sometiendo a Máscara Año 2000, se metía en Rayo de Jalisco y Salomón Grandi. Poco a poco empezando a mostrar sus cartas credenciales, este luchador canadiense, al cual le dan la bienvenida entre 100 caras y el pirata Morgan. Y ahí está esa rivalidad que cada día está creciendo más y más, entre el Rayo de Jalisco y 100 caras, en que irá para Raúl, ya muchos dan por un hecho que apostarán la Máscara. No sería nada extraño, por lo pronto ya el Rayo de Jalisco los fue a buscar, los fue a buscar hasta la propia esquina de los rudos. Este Apolo Bins está presentándose en esta Arena México, es un luchador que nació en Montreal, Canadá, que tiene muy buenas hechuras, un excelente físico, y vamos a ver si puede con la Arena México, porque no es fácil. Bueno, pues, este Apolo Bins no la lleva nada fácil, porque lleva a tres destructores y en serio. Por lo pronto está teniendo su presentación frente a Máscara Año 2000, que tiene técnica y que cuando hay que ser rudo, lo emplea. Ahí está sometiendo precisamente Máscara Año 2000, el Pirata Morgan le dice bienvenido a México, y este Bins Apolo está, pues, aguantando Candela y ya empieza a calentarse mientras Máscara Año 2000 va a la esquina a buscar el rayo de Jalisco y siguen las acciones. Lo que reclaman en la esquina de los limpios es precisamente que, pues, si están luchando y están haciéndolo bien hasta el momento, Bins Apolo, es correcto, el Bins Apolo lo estaba confundiendo, lo estaba volteando, y ahí está las rudezas del Pirata Morgan que le dice espérate, tranquilito, vamos a entendernos tú y yo adentro a Máscara Año 2000 le dice déjame igual que a 100 caras y ahí está el Pirata Morgan. Es el con el que como que más coraje de repente le dio a Bins Apolo y sabíamos que pues de las dos formas se le conoce y aquí está. Vamos a ver de qué está hecho por lo pronto el Pirata Morgan no quiere que su debut sea precisamente el mejor y a caray se quita en el momento más oportuno y cuando volaba de espaldas el Pirata Morgan tiene que salir de esta manera del cuadrilátero primero el solo y después Bins Apolo cuando le cae lo deja fuera del cuadrilátero y lo que todo mundo quería ver el rayo de Jalisco sí Raúl. Sí, lo que te decía es atención porque aquí pueden pasar con quien se estaban retando no hace mucho en la arena Coliseo los dos terminaron con las máscaras rotas e incluso perdieron los rudos por descalificación al quitarle la máscara al rayo de Jalisco. ¿Tú crees que de veras le tenga miedo al rayo? No, yo creo que no le tiene miedo sino que como que le está dando confianza para que crezca y estoy seguro que no tarda en desconocerlo está así como tanteando el temporal como queriendo algo y ahí Salomón Grandi dice que no se meta a Máscaraño 2000 y sí decíamos mira entró a hacerlo enojar y ahí está Máscaraño 2000 y es el que entra a vengar lo que estaba haciendo dentro del cuadrilátero este rayo de Jalisco Junior que tiene mucha capacidad y tan la tiene que cuando hubo de emplear la rudeza pues la utilizó y ahí está en lo que le conocemos más al rayo de Jalisco Junior en sus llaves lo salta evita los golpes baila y adiós hacia abajo Máscaraño 2000 nuevamente le repite la dosis para delicia de la gente y ahí está ahí está el rayo de Jalisco provocando el alarido intentará el vuelo simple y sencillamente se queda en escarceos pero con la pura mirada culmina a Ciencara hacia el pirata Morgan Ciencara se molesta con la gente porque gritaron hicieron una exclamación cuando iba sobre el rayo de Jalisco Junior y Salomón Grandi dice pues yo también vengo a trabajar y a ver quien tumba este angelito Raúl la verdad es impresionante pero ahí está el hombre mexicano que muestra su fortaleza y dice el norteamericano no pasa nada usted dice no mucha galleta pero aquí muchas hamburguesas adentro y uno que otro hot dog si tú lo acompañaste un día a comer y decías que era más barato tener un hijo en Harvard en la universidad de Harvard que invitar a comer a comer este hombre a comprarle un traje de charro y con botonadura de plata aquí lo tenemos haciendo de las suyas va para abajo el cuadrilátero y nada más con ponerse queda fuera de combate Ciencaras Máscara Año 2000 y el pirata Morgan se la ha pasado simple y sencillamente fuera de la contienda ahí está con una voladora espectacular este Salomón Grandi los ve y adiós les cayó el mundo encima 250 kilos los esperó que capacidad de Salomón Grandi vio que ya lo estaban esperando y les duele todo a estos hombres y el pirata Morgan se levanta como diciendo ¿qué pasó? ya nos llevamos tan rudo pues alguien tiene que estar arriba del cuadrilátero y el pirata Morgan le tocó bailar con la más fea pues no lo mueve ahí hace el intento camina Grandi con él lo va a esperar lo salta el pirata Morgan lo espera se estrella contra una verdadera barda ahí el pirata Morgan y vea usted sin palabras como Trompo empieza a dar vueltas el pirata Morgan no puede creer lo que sucede y dice espérense un momento para reponerse de una caída de este hombre hay que dejar pasar por lo menos unos minutos o unos segundos para reubicarse donde está y dice venga para acá es algo que yo admiro mucho el pirata Morgan Miguel que a pesar de todo lo que le hacen él dice venga yo quiero pues a mí se me hace Arturo Rivera que este pirata Morgan no ha navegado ni del lago de Xochilinco bueno pues este pirata lo que tiene es el alma negra y yo no he visto que el gran Davis ayude y ahí está ya el pirata Morgan le dan la vuelta se van a aplicar esta llave que qué impresionante manera de caer decíamos el pirata opta por lo mejor yo creo que esta caída le dolió mucho menos caerse en el entarimado que estar frente al pirata Morgan y ahora máscara año 2000 frente al rayo de Jalisco jodazo ahí al cuello se queja el rayo de Jalisco ahora falla máscara año 2000 los dos vuelan buscando con las mismas intenciones descontrolar al rival máscara año 2000 estrella contra uno de las esquinas al rayo de Jalisco lo impulsa y ahí está bien por máscara año 2000 que pues se está portando a la altura y vean ustedes el rayo de Jalisco cuando veía que se le venía el rival encima opta por subirse también a la segunda cuerda máscara año 2000 está en la tercera y le pregunta la gente va para abajo y ahí está qué espectacular bueno pues ahí tuvimos el córner suple preciso y precioso del rayo de Jalisco ya vencieron a máscara año 2000 ya vencieron al pirata Morgan este Vince Apolo que ingresó y ya vencido el capitán está precisamente decretándose que la victoria es para el bando de los técnicos y ahí dicen que vaya Salomón Grandi que le caiga al pirata Morgan y la expresión lo dice todo y le dice el rayo ven también arréglale su asuntito a máscara año 2000 y después de esto quedaron listos ya para irse a la regadera mientras 100 caras buscaba hacer de las suyas con rayo de Jalisco se baja Salomón Grandi ahí se arma abajo la rebambaramba el gesto fiero a pesar de lo que esconde el rostro tras la máscara se puede notar la furia en los músculos del rayo de Jalisco definitivamente esta caída fue para un bando vean usted este corner suple que viene ejecutado por el rayo de Jalisco caen los dos pero ya deja sin oportunidad a máscaraño 2000 el toque de espalda simple y sencillamente vamos a verlo desde otro ángulo nuestra super repetición el rayo de Jalisco en el corner suple deja sin oportunidad a sus rivales así que la primera caída se decreta para el bando técnico la mejor lucha libre del mundo por Televisa el silbatazo para la segunda caída y vamos a ver si se recuperan los rudos Miguel o si definitivamente nos vamos en dos rápidas caídas para los técnicos bueno pues aquí estamos a Bios de Televisa y de la super cadera Galavisión en esta segunda caída una primera etapa que ha sido para el granjero de Kentucky ahí tenemos a Salomón Grandi dominado por máscaraño 2000 y el pirata Morgan que ya por fin logró de las suyas darle aunque sea uno a Grandi y ahora Vince Zapolo es tratado de manera fiera entre el rayo de Jalisco al rescate de sus compañeros y lo único que consigue es que también le den y abajo del cuadrilátero Vince Zapolo tratando de hacer algo con Pirata Morgan que saca más recursos y ahí queda abajo del cuadrilátero Vince Zapolo el canadiense y ahora el norteamericano que está en una de las esquinas rayo de Jalisco cien caras le da con toda el alma mientras vemos esta imagen de Salomón Grandi que le jalan la barba y va contra una de las cuerdas no lo van a poner contra el rayo de Jalisco que queda como lo lo vemos en otra dimensión para abajo Salomón Grandi el rayo de Jalisco ahí está a merced de este par de villanazos que son más cara año dos mil y cien caras en una de las esquinas es estrellado entra el Pirata Morgan para completar la obra de esta tercia de Angelitos pues no dejó que se acercara un poco ahí Salomón Grandi ya está fuera de combate el rayo de Jalisco y mire nada más como es recibido en el fondo por Pirata Morgan que está desatado contra Vince Apolo y contra Salomón Grandi y gana prácticamente la caída porque el rayo de Jalisco está fuera así que el capitán vencido y Salomón Grandi aunque intenta hacer algo también se lleva lo suyo este que parecía invencible y el Vince Apolo que todavía no sabe si está peleando en Montreal o en la arena México porque no lo han dejado hacer nada vea usted el trato que recibe de parte de 100 caras el rayo de Jalisco en esta super repetición es estrellado en la esquina el capitán del equipo de los técnicos tratado de fea forma por 100 caras y máscara año 2000 el pirata Morgan mientras tanto se encargaba de hacer de las suyas para rendir al capitán del bando técnico le da un pequeño repaso de jarabe tapatío sobre el estómago uno por uno y la mejor lucha del mundo recuerde está por Televisa y vámonos a la tercera caída y aunque todavía no escuchamos el silbatazo ya arriba del rin están acabando con la máscara del rayo de Jalisco Miguel Hinares si así es Raúl Sarmiento aquí tenemos a estos rudos que están desatados ya en esta caída en esta que es la tercera bueno pues aquí tenemos al pirata Morgan está castigando en uno de los postes a Bims Apolo o Apolo Bims de los dos modos se le conoce a este luchador canadiense y los hermanos Diramita se hacen cargo del rayo que ya tiene la máscara hecha a pedazos es lo que te iba a decir Miguel prácticamente tiene el rostro de fuera como podemos ver en esta magnífica toma y es que los rudos están encendidos aquí tenemos a 100 caras castigando a este luchador el granjero de Kentucky Salomón Grandi el hombre de los 250 kilogramos ahí está máscara contra el rayo de Jalisco Junior el continuador de una de las leyendas más importantes dentro de la lucha libre mexicana y bueno pues ahora le están echando motor a este hombre a Salomón Grandi el granjero de Kentucky si Arturo y aquí creo que se justifica porque uno contra uno está bravo derribarlo así que tienen que ser tres para emparegarle más o menos por ahí el peso bueno pues ya vimos ahí al rayo de Jalisco Junior con la máscara hecha a pedazos una afrenta para este luchador y ahora ustedes ahí se le ve parte del rostro ya al rayo de Jalisco Junior aquí está metiendo el pirata Bórgara Vince Apollo un luchador canadiense que está haciendo su debut en esta monumental Arena México y los hermanos de Ramita bueno pues atacando ahí al rayo de Jalisco Junior se desprende cien caras y va contra Grandi el rayo se recupera pero no lo deja el pirata Morgan pero el rayo ahora la emprende contra cien caras se arma la grande porque Vince Apollo también reacciona y ahí está el rayo diciendo también le voy a quitar la tapa abajo del cuadrilátero el canadiense la emprende contra el pirata Morgan Raúl Sarmiento y el público encendido pidiendo la máscara y ahí está el rayo de Jalisco tratando de romperla de quitarla de darle la alegría al público mientras que de fea forma estrellaron en el coche al pirata Morgan ahí está el canadiense demostrando que tiene tamaño bueno pues aquí tenemos ya la reacción del rayo de Jalisco Junior de Vince Apollo y de Grandi y el rayo se hace cargo de cien caras y ahí lo deja en la propia esquina de los rudos se baja a Grandi va por el pirata Morgan un rodazo ahí contra el pirata Morgan ahí en la tarifa de protección y ahora el rayo le está rompiendo la máscara a cien caras vaya duelo este una tercera caída llena de locura y máscara año 2000 ahora atacado por Vince Apollo mientras el rayo sigue en su labor de tratar de quitar la máscara la gente le exige le pide que le quite la tapa al rival Vince Apollo espera que suba su compañero Salomón Grundy y es que está difícil que suba el pirata Morgan dos veces y afuera del cuadrilátero le cayó este norteamericano granjero de Kentucky dice voy a ayudar al rayo porque ahí sin querer queriendo se rehace cien caras pero le espera una agradable sorpresa no, no hubo necesidad ahí nada más va Salomón Grundy a ayudar para que no se baje del cuadrilátero no, espera a que haga su labor el rayo de Jalisco Junior y él mientras tanto le va a decir a máscara año 2000 que te pasa y vea usted el trato especial que le da el rayo de Jalisco a cien caras Salomón Grundy vaya esto está llegando hasta las butacas y definitivamente este pique Raúl Sarmiento va a acabar hay que decirlo porque quiera usted o no esto tiene que acabar en lucha de máscara contra así es y vaya capacidad la de estos dos luchadores ahí está el rayo de Jalisco ahora sufriendo porque entre estos dos no se han dado una golpiza bárbara yo también creo que finalmente alguno terminará por perder la incógnita vaya golpiza entre los dos inclusive Salomón y el otro hermano Dinamita los dejan ya golpearse y arriba del cuadrilátero Vince Apolo aplicando la de a caballo no exactamente pero es lo que quiere hacer para acabar con el estilo a un estilo muy canadiense para acabar con el pirata que no se rinde no que se va a rendir que se va a rendir y ahí se está rehaciendo el pirata Morgan claro en base también a Amarrullerías ahora le falla le duele la mano lo que va a aprovechar Vince Apolo para tratar de hacer algo y ahí abajo del cuadrilátero arde Troya y vea usted también tiene lo suyo en cuanto a Amarrullerías Vince Apolo ve lo que sucede abajo y es que hay emoción por todos lados rayo de Jalisco y en caras esto ya es tan personal que se podría olvidar lo que está sucediendo arriba del cuadrilátero donde prácticamente inerte está el pirata Morgan el rayo de Jalisco no sabe qué pasa qué sucede pero está ahí atento porque más cara año 2000 quiere también darle un trato especial el pirata Morgan Raúl es el que ya no siente lo duro es lo que te iba a decir de toda esta golpiza bárbara el pirata Morgan es el que no la ve con Vince Apolo le ha dado una golpiza bárbara y vamos a ver si le cuentan los tres segundos dos Vince Apolo que le da la mano a este granjero de Kentucky le pilló el relevo vamos a ver si lo plancha pues antes de salir le dice bueno me despido de ti pirata te estrello contra las cuerdas y te dejo con este angelito Salomón Grundy bueno pues un castigo muy al estilo de Grundy vimos un par de suples sensacionales por parte de Vince Apolo aquí está la francha de Grundy contra el pirata Vince Apolo ante más carallo 2000 patadas voladoras y aquí va a volar entre segunda y tercera Vince Apolo ahí quedan los hombres del gran pique el rayo y 100 caras hay toque de espaldas del rayo contra 100 caras 3 segundos fuera fíjate Miguel y lo vamos a ver en la repetición 100 caras protesta porque la última palmada me parece que no la alcanza a dar me parece que desafó el castillo yo también creo así y el bueno Rangel es el que no está de acuerdo y ya de plano logrado el triunfo pues ahora va por lo que cree que merece que es la máscara de su rival ahí está el rayo de Jalisco tratando de quitarle la tapa 100 caras y es que el bueno Rangel como que se siguió contando se alcanzó y da la impresión en el movimiento cuando se ve en la repetición que 100 caras se alcanza a levantar un poco y eso ya no es dentro de lo legal y aquí vemos lo que sucede mientras tanto le van a buscar el pleito personal pues Salomón Grundy lo único que hace es que el rayo de Jalisco tome venganza o no y él trata de cubrir con la entrada de Máscaraño 2000 al que ya sometió esto ya se hizo una pelea en serio fuera de serie porque lo que estamos viendo es una montaña humana abajo del cuadrilátero pero Máscaraño 2000 estás abajo que bárbaro eran más de 400 kilos encima de pues mira ya no se puede ni levantar de qué magnitud es este tremendo hombre Salomón Grundy que dice dejen en paz a 100 caras y a rayo de Jalisco pero como no los dejan pues ya toma partido ya viste que el pobre pirata Morgan todavía no se recupera de esa plancha y yo lo justifico pues yo creo que van a pasar algunos minutos más ahí a lo mejor recurren al oxígeno y vean la causa es que cómo se va a recuperar de esto es una barbaridad lo que le ocurre si hayas de cuenta que se le vino el mundo encima y en esta súper repetición se ve como Vince Apolo va a volar para dejar fuera a Máscaraño 2000 el tope quizá no tan efectivo en cuanto a su ejecución pero sí letal en sus aspiraciones y aquí está atención Arturo vamos a ver las palmadas vamos a ver una dos ahí se zafó exactamente no había terminado no sé cómo la vea Miguel Linares y pues dio la impresión de que se giraba antes de la tercera palmada 100 caras protestó pero pues palo dado mi Dios lo quita aquí estamos adiós de Televisa y de la supercadera ganadición esto que es la base de la repetición ven ustedes aquí lo enreda y se lo lleva al toque de espaldas uno dos aquí se alcanza ya a girar sí se alcanzó a girar la repetición nos muestra perfectamente este ángulo vamos a mostrarles a ustedes nuevamente el final de esta tercera caída vamos a ver vamos al conteo uno la segunda palmada de Roberto Rangel y se gira 100 caras ahí estaba ya ya no tenía la espalda plana ahí el gigante de Lagos de Moreno Jalisco pero bueno el triunfo lo ha dado ya el referi Roberto Rangel para los consentidos de la afición el rayo de Jalisco Junior este luchador carabiense Vinz Apolo y Salomón Grandi por Televisa la mejor lucha libre del mundo